... Buenos días, muchas gracias. Un saludo para el gobernador regional, para el alcalde del distrito de Mochumido, donde nos encontramos, para el alcalde también de la provincia de Lambayeque, al ministro de Agricultura, nos acompaña también la responsable de la oficina de la reconstrucción con cambios, a los agricultores aquí representados por sus directivos, por el presidente de la Junta de Usuarios, y a toda la población que está presente, que nos viene a dar su aliento para que continuemos en este tipo de obras que son de tanta importancia para el sector productivo. Y si atendemos el sector productivo, estamos atendiendo las necesidades de la familia, estamos mejorando el ingreso familiar, mejorando el nivel de vida, es fundamental. Y cómo no estar contento aquí, viendo el discurrir del agua que viene desde la presa de Tinajones. Y esta agua, que tiene que trasladarse decenas de kilómetros para llegar a los centros agrícolas. Pero para trasladarla necesitamos estructuras de conducción que estén en buen estado, porque el agua es muy escasa en nuestro país, principalmente en la costa peruana. Y como es escasa, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que represarla para evitar que el agua se pierda en el mar en la época de lluvias. Un gran esfuerzo que tiene que hacer el Estado peruano es evitar que el agua se pierda en el mar. Para eso hay que hacer represas y tenemos un plan de represas en el Ministerio de Agricultura que es ambicioso y que lo estamos haciendo. Gradualmente, empezando por los estudios. Algunos estudios los hace directamente el Ministerio de Agricultura. Otros estudios los están haciendo gobiernos regionales y cuando termina nos alcanza. Cuando tenemos el agua almacenada en la parte alta, tenemos que conducirla hasta la zona de consumo, que puede ser la población o puede ser terrenos agrícolas. Para conducirla necesitamos este tipo de infraestructura, canales revestidos. Miren ustedes ahí cómo los efectos del niño costero o el paso de los años hizo que este canal por tramos importantes pierde el revestimiento. Y si pierde el revestimiento, por ahí se filtra el agua. Tanto esfuerzo que cuesta almacenar el agua para que cuando llegue a la zona de cultivo llegue a la mitad. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de que el revestimiento esté en perfecto estado. Por eso es que el año 2017-2018 vimos la necesidad de darle un mantenimiento a este canal revistiendo 1.800 metros que estaban deteriorados. que estaban ya sin el concreto y que por ahí era una fuente de filtración del agua. Lo hemos hecho y ahora con sumo agrado vemos que ya hay una continuidad de este canal que no permite la filtración del agua. Y se han usado dos tecnologías. Una tecnología que es la loza de concreto simple como la podemos apreciar, pero también una loza con geoceldas que es una tecnología innovadora que estamos viendo que tiene incluso mejores resultados que la loza simple. Porque la loza simple concreto es una loza que es impermeable, pero que es rígida. Entonces, cuando hay algún asentamiento del terreno por cualquier, por un sismo, por alguna supresión, ya se quiebra y se rompe. La geocelda se adapta a las características del terreno y siempre evita la filtración. Estamos viendo cómo implementamos en otros proyectos este tipo de solución que aquí lo hemos ido a verificar. Acabamos de hacer una inspección de los trabajos y vemos que ha quedado muy bien para satisfacción de los usuarios de este canal. Pero bien, el presidente de la Junta me hace recuerdo que hace poquito más de un año estuve también aquí en Muchumí. Y ahí lanzamos la reactivación de Agrobanco. Agrobanco que era una institución muy importante para los agricultores y que estaba quebrado. Lo encontramos cuando asumo el gobierno una institución de suma importancia en la que da el financiamiento para los pequeños agricultores quebrado. Lo hemos reactivado, le hemos dado presupuesto y ayer hemos tenido una reunión con el ministro de Agricultura y hemos visto que lo que está limitando el accionar efectivo de Agrobanco. Son algunos detalles de carácter administrativo que lo vamos a corregir de aquí a fin de mes. Ahora lo vamos a corregir. Y por eso, con mucho gusto, yo lo recibo la primera semana en marzo a la directiva de la Junta de Usuarios a nivel nacional en mi despacho, en Palacio de Gobierno, para conversar juntos sobre lo que venimos haciendo respecto a la agricultura y lo que falta por hacer para juntos hacer una alianza, los agricultores, el sector, los gobiernos regionales, porque la agricultura es sumamente importante. El 25% de la población del Perú vive gracias a la agricultura. Miren, tan importante, no hay otro sector que dé trabajo a tanta gente en nuestro país. Por eso tenemos que apoyar la agricultura. Aquí en el norte del país donde nos encontramos en La Libertad, en Lambayeque, en Piura, existe también una agricultura de agroexportación que hay que apoyarla porque genera progreso y rentas para el país. Pero no nos olvidemos del pequeño agricultor, ese agricultor que tiene cultivos de pan llevar para su propia familia y los pequeños excedentes los vende al mercado. Tenemos que hacer que esos excedentes sean mayores para que tenga mayor ingreso familiar. Esa agricultura familiar es la que ha estado abandonada por décadas y es la que estamos poniendo el esfuerzo y vamos a trabajar. Por eso, qué bien que tengamos esta reunión con el Ministro de Agricultura, la Junta de Usuarios Nacional en Palacio de Gobierno para hacer un plan de trabajo conjunto en favor de los agricultores del Perú. Y siendo la agricultura sumamente importante requiere de una serie de obras complementarias y aquí en el norte están muchas de ellas referidas a reconstrucción. El año 2017 tuvimos un fenómeno en niño especial que generó mucho daño. Estamos trabajando, pueden dar fe el gobernador, el alcalde provincial, los alcaldes distritales, cuánta transferencia le hemos hecho. Recién hace dos semanas para Lambayeque nomás hemos transferido 230 millones adicionales a su presupuesto para obras de reconstrucción. Pero las grandes obras, las que van a dar una solución integral definitiva de cara al futuro, por ejemplo en Lambayeque que tiene cinco cuencas de los ríos que atraviesan la región, van a ser a través de esta modalidad de gobierno a gobierno. Esta modalidad ya está, empezamos nosotros en diciembre el año pasado el proceso, invitamos a los países que tienen la tecnología más avanzada del mundo y ahorita se encuentran cinco países compitiendo para ganar los proyectos de reconstrucción de gobierno a gobierno. ¿Cuáles son? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda y Francia. Miren, estos cinco países que tienen tecnología de última generación están empeñados y están apostando por trabajar las obras grandes de reconstrucción que son las obras integrales y que aquí en la región Lambayeque estamos definiendo como los cinco ríos y es la protección definitiva de estos ríos con las obras también de embalse y encauzamiento en la parte alta. En consecuencia en el mes de abril que terminamos el proceso estaremos nuevamente aquí señor gobernador para presentar al gobierno que ha ganado y con ello comenzamos a trabajar ya la parte del diseño definitivo y la construcción posterior. Está la represa de la calzada es parte de la solución integral de la cuenca de Río La Leche o sea es parte de la calzada está incluido dentro de la solución integral así que esa es la forma de trabajar vemos los problemas del momento vemos los problemas que el canal se deterioró y con la Junta de Usuarios lo arreglamos pero sin perder de vista el futuro el largo plazo la próxima generación cómo van a vivir en qué condiciones nuestros hijos nuestros nietos ahí es donde tenemos que trabajar y estas obras integrales apuntan a ese largo plazo en consecuencia si trabajamos juntos con lo que venimos haciendo tengan la seguridad que estamos poniendo las bases los cimientos del desarrollo y que el bicentenario de nuestra república nos encuentren con un camino claro y definido de trabajo conjunto de las autoridades y la población no tengo duda que cuando seguramente el próximo mes se instale el nuevo congreso de la república también se va a sumar a este esfuerzo compartido de trabajar juntos por el Perú nosotros ponemos toda nuestra disposición de trabajar de manera conjunta articulada buscando consensos con el nuevo congreso de la república para que congreso y gobierno gobierno nacional con gobierno regional y municipios con agricultores con población trabajemos codo a codo con todo el esfuerzo para hacer el desarrollo del Perú que tanto necesitamos este tipo de obras son parte de ese desarrollo y por eso con mucho gusto y alegría participo de la inauguración de este canal completamente rehabilitado muchas gracias gobierno del Perú el Perú primero